Esta es como la quinta vez que grabo este video. Es cierto, yo te lo acabo de grabar, pero no estaba muy enfocada a la cámara y no me gustaba como se veía. Entonces decidí grabarlo de nuevo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Hoy por fin les traigo un video de compras. Tengo planeado hacer los videos sobre las páginas de internet que ustedes me han estado pidiendo. Pero por favor déjenme en los comentarios qué es lo que quieren que les diga. Cuáles son sus preguntas, porque no sé si hacer un video por página o todo junto. Entonces déjenme sus opiniones y todo eso. En este video les traigo algunas cosas que se me han estado juntando bastante en los últimos meses. Que no son tantas, tantas, pero sí son algunas. Primero voy a enseñarles lo de mi página favorita que ustedes saben que a mí me encanta y me fascina Choyes. La calidad y el precio es buenísimo y aparte el envío es gratis. Entonces a mí me encanta y en esta ocasión tengo tres cosas que tengo desde hace como casi dos meses o algo así. La primera es esta blusa o camisa que tiene estampado de los Beatles. Que me gusta mucho porque es súper sencilla, pero se ve muy bonita. Entonces te las puedes poner con shorts o con jeans o con un pantalón o con lo que sea y se ve muy bonita. Disculpen si está un poco sucia por aquí, pero la usé ayer y estaba esperando enseñárselas para ya lavarla. Me gusta muchísimo y la he usado desde que la tengo demasiado, como no se imaginan. Luego tengo estas dos últimas cosas de Choyes. Estas las he usado en videos y de hecho me han preguntado que de qué página son. Y bueno, la primera es esta que es como tipo blusa o algo así. Ustedes saben que me gustan mucho las blusas oversize o así grandes o altas cómodas. Y bueno, esta es como tipo tejido y es gruesa y calientita. Y es grande, 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 como pueden ver ahí. Es más larga la parte de atrás. Y aquí tiene unas alas y se ve muy bonita, en verdad me encanta. Es súper cómoda, como les digo, yo la he usado para irme a la escuela, para salir al cine, a la calle, a donde sea y me encanta. Tengo este suéter o hoodie o como ustedes le digan. Es este que tiene las rangas y el gorrito, la capucha. De Leopard Print, dice Nobody Knows, en letras neón. Y aquí abajo todo esto es negro. Me encanta porque es grueso, no es como que un suétercito así. No, es grueso, grueso, grueso. Y además la parte de adentro tiene como peluchito, entonces es súper suavecito. Y me gusta demasiado, como les digo. O sea, la tela y la calidad y todo es buenísimo y me gusta muchísimo. Y esta también la he usado para todas partes y la he usado muchísimo y me encanta como se ve y me gusta demasiado. Estas dos cosas también ya la vieron porque ya la usé, pero quería decirles lo que pasó con estas y lo que pienso. Esta es de la página Dressing, que yo no sé por qué todas las páginas les ponen Dress. Dress, Slink, Sammy Dress, Dressing, no sé qué les pasa con Dress. Este vestido que es rojo y es algo larguito pero queda como que a la rodilla o algo así, entonces se ve súper bonito. Y me gusta mucho, este lo usé para la cena romántica en San Valentín. Lo pedí en rojo, había un montón de colores. Me gusta mucho la tela porque es cómoda, o sea, se estira. Y me gusta esta parte de aquí que te queda como a la cintura, se ve muy bonito. Y el escote es como que bonito pero no tanto, entonces me encanta. Yo también pedí esta falda que es como de tipo cuero. Y bueno, esta falda la pedí y la pedí porque normalmente este tipo de faldas vienen con una sola medida de largo que es de 39 o 40 centímetros, a mí lo cual me queda demasiado, demasiado cortita. Entonces nunca pido por lo mismo. Esta me di a como 60 centímetros y entonces dije, bueno, igual la pido y me queda, pero me quedó larguísima, larguísima. O sea, bajo de las rodillas todavía más. Entonces no me gustaba en lo absoluto. Lo que hice fue cortarlo. Lo único que hice fue estirarla así y le fui cortando, 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 cortando. Un pedacito como, no, yo creo que como esto le corté. Pero me gustó mucho como quedó. De esta página que se llama Tres Lili, les digo que no son nada imaginativos. Estas las pedí como en noviembre y me llegó hace como un mes. Entonces esta sí se tardó bastante. Unas extensiones. Perdonen que están todas grisimas, pero las he usado. O sea, las he estado agarrando y luego las guardo y luego las... Me gustan mucho, o sea, lo que no me gusta es que no las puedo usar ahorita porque como me corté el cabello se nota, o sea, queda como que todo esto como así fuera. Entonces se ve súper falso. Y no sé, pero el color me encanta y la verdad es que son de buena calidad. Lo único es que dice que sí puedes revisarlo, pero yo no creo porque es como sintético. Entonces mejor, no sé, no sé, yo creo que no lo voy a intentar. También pedí este collar tipo Peter Pan que hace tanto tiempo que yo quería uno así parecido. Y bueno, por eso me lo pedí. Este también ya lo usé en un video. Y la verdad es que está súper bonito. Me encanta mucho. También dos gorritos porque yo los quería usar en el frío, pero está súper loco el tiempo. Ahorita hace frío y calor, frío y calor, entonces no sé. Y bueno, este que no me gusta. O sea, me encanta, me encanta, me encanta cómo está el gorrito, pero puesto en mí no me gusta mucho. Como que está demasiado largo. No sé si mi cabeza está muy chiquita, pero queda bien raro. Entonces me encanta el color y me encanta que tenga esto de peluchito porque es calientito y suavecito. Y me encantan los corazones y las borlitas y todo, pero les digo que en mí no me gusta mucho cómo se ve. Mi favorito, que este sí no me lo he quitado nada. O sea, me encanta. Y las que ven mis vlogs diarios saben que le he usado un montón. Me lo pongo para todas partes. Me gusta muchísimo. Y esta mucha gente me ha preguntado que dónde lo mandé a hacer o cosas así. De verdad parece que es hecho a mano, o sea, es grueso, grueso y calientito y se ve súper bonito. Y en verdad que me encanta. Esta no es para mí, se la pedí a Ángel porque su mochila ya está horriblemente rota. Y ya, no se quería comprarla, entonces yo la pedí. Y este, bueno, esta la verdad, esta página, más que nada quería hablarles de la página porque en verdad es como que enseñarles una mochila es como, ¿para qué? Yo me sorprendí muchísimo de la calidad de la mochila, no me esperaba esto, sinceramente. Entonces, más que nada de la mochila porque la mochila, la verdad, ya les puedo decir, está súper padrísima y me encanta y eso, pero es como más para niños. Por si hay algún chico que me ve, ahí tienen un montón, un montón, un montón, como no tienen ni idea de mochilas. También de niñas había un montón que yo estaba tentada a pedir, pero dije, no, yo no ocupo. Me gustó muchísimo. El servicio son súper amables. Por ejemplo, porque no me llegaba la mochila, entonces yo estuve mandando correos y me contestaban. Y este, el precio, como les digo, la verdad, estuvo súper, súper barato. Yo el precio de lo que compré con esta, aquí hubiera encontrado una horrible, pésima y lo que les sigue. Y este, sí, vayan, como les digo, tienen muchísimas variedades, muchísima variedad de cosas. Esta página, no me acuerdo en lo absoluto de cuál página era. No me acuerdo. A lo mejor he confundido las páginas porque ya no sé ni qué tres es. De esta pedí una cartera. Ya me hace falta una cartera nueva y a mí me gusta mucho que tengan diferentes bolsitas y compartimentos. Y bueno, esta tiene la parte de aquí adelante con partes para las tarjetas. Y luego tiene tres diferentes compartimentos, más uno para las moneditas, que es lo que les digo que me encanta. De este lado tiene otra parte donde lo abres y tiene más espacios para los papeles y eso. Entonces me gusta mucho. Había un montón de colores, pero no sé, me gusta la morada. Dije, bueno, la morada es bastante gruesa, entonces la calidad es buena. Y el precio estaba barato, creo que como cinco dólares o algo así. No recuerdo muy bien. Pero sí, la verdad, creo que vale mucho la pena. Y ahí mismo pedí una bolsa. Esta bolsa yo ya la tenía en un cafecito. Pero estas partes se me rompieron y esto era como, a mí me gusta usarla así. Y la vi en negra y dije, no, ahora tengo que pedir porque me encanta. Puedes usar así y se ve como más formal. O la puedes usar así de crossbody y la puedes usar súper casual. Me encanta el diseño, o sea, no sé, me gusta demasiado. Se me hace súper linda, súper bonita. Y en verdad yo me vuelvo loca con esta bolsa y la uso en todas partes. Me gusta demasiado. Es demasiado bonita, en verdad. Y por último, este me acaba de llegar hoy en la mañana. Y este lo vi hace años, 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 años cuando yo recién empecé a ver YouTube. Estaba viendo el tutorial. Para las que han visto mis veces hace muchísimo tiempo y las que ven mis tutoriales de maquillaje o los vlogs o lo que sea, saben que mi piel tiene muchas, muchas, muchas manchitas del sol desde chiquita. Porque siempre he sido una persona que busca el sol, no sé por qué. Pero tengo bastantes manchitas de sol, tengo bastantes cicatrices de acné o cicatrices de cortadas o lo que sea. Entonces, esta cosa es el PMD Personal Microderm, que es como un exfoliante facial personal. No sé si se alcanza a ver, pero es como una maquinita. Trae esta cajita y adentro pues trae el PMD, que es esta maquinita que les digo que es la que hace esto. Trae algunas cositas que son las que exfolian. Este lo voy a usar tanto para el cuerpo como para la cara. Y trae otra tapita más grande para la del cuerpo. Hay una caja para el cargador. Algo que me gustó mucho, se me hizo muy padre, es que le prestan atención a eso de los enchufes. Porque trae muchos enchufes diferentes para los diferentes países o los diferentes lugares. Trae su cargador y eso me gusta, que no tienes que usar pilas y estarlo cargando. Entonces es más fácil. Esta cosa lo que se supone que hace es que te tienes que hacer cada 6 o 7 días. Y tiene aquí un exfoliador que te lo tienes que ir pasando, que es como que succiona, se podría decir. Y te lo vas pasando en toda la cara. Y te va quitando como que la primera capa de la piel que tienes, que creo que es la epidermis. Y te quita lo que es esa parte para que la piel se siga regenerando y regenerando. Entonces no sé cómo vaya a funcionar. No sé si quieran que les haga un review de como si yo en mi cara lo voy a estar utilizando como un mes o algo así. No sé si quieran que les haga el video. Si no, pues no. No sé, ustedes díganme. Siento que vale la pena ver reviews porque no es muy barato que digamos. Pero bueno, a ver si funciona. Yo lo voy a usar y si quieren pues ya me dicen. Y estoy muy emocionada de probarlo. Estas fueron todas las cosas. Pueden dejarme en los comentarios cómo quieren eso de, ya saben, lo de las preguntas de internet, de las páginas y esas cosas. También recuerden que abajo están todos los links a todas estas cosas que vieron. Donde las voy a llevar directamente a la cosita para que ustedes lo chequen y vean tallas y precios y esas cosas. Y también tengo una página en Facebook para las que no sabían dónde les puedo ayudar a comprar. Si es que alguna de esas cosas les gustó, pues métanse al link y me lo mandan. Y ahí les digo en cuánto les saldría y todo eso. Y recuerden seguirme en Instagram, Facebook, Twitter y en mi canal de vlogs. Les mando un montón de besos y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.